Tú eres dragón, ¿verdad? Toma esto como un saludo Aún no es el momento de derramar sangre No hasta que hayas intentado usar tu poderoso escudo y puño contra mí Soy Jan, del signo del escudo Jan, del signo del escudo Entonces, como lo has pedido, te haré probar mi poderoso puño Ahora verás Ahora también tienes roto el brazo Y eso no es nada La próxima vez te romperé en mil pedazos ¡Muele! No Rehunchiro, no eres tan fuerte como se rumora ¿Acaso no podré vencerlo? Claro que sí Hizo que incendiara todo mi cosmo, pero si lo golpeo con mi dragón ascendente Incluso con este cuerpo tan herido, le ganaría ¡Espera! ¿En verdad eres un dragón? La victoria no ha sido determinada ¿Pelearás sin tu armadura? ¿Estás ansioso por morir? ¡Haré realidad tus deseos! Siempre he estado preparado para morir, pero no moriré En verdad ¡Dragón asciende al monte Lúd! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerle eso tu puño roto a mi poderoso escudo? Por favor, ayuda a los otros, Athena